¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Vaya forma de iniciar la semana. La diputada de la decimoquinta legislatura, Leslie Hendrick Rubio, lamentó la falta de tacto de Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, al querer explicar la problemática de la proliferación de perritos en las calles, comparándola con los partos múltiples de mujeres. Le reprocha a Ledil la falta de tacto al hablar del tema, que desnuda la misma experiencia, pero además solo demuestra que no se piensa antes de hablar. Pues recordemos que Hugo Alday Nieto, al que se refirió Ledil esta mañana, es padre de los triates Aitor, Leandro y Patricio, hijos que concibió con Leslie Hendrick Rubio, hija del exgobernador Joaquín Hendrick Díaz y María Rubio. Y es que esta mañana, en su tradicional conferencia de prensa de los lunes, en el Salón Presidentes del Palacio Municipal, la Edil Mara Lezama Espinosa, ejemplificó la problemática de la proliferación de la fauna callejera en Cancún, en particular de los perros, con Hugo Alday Nieto, su secretario técnico, mostró su preocupación por la cantidad de perros callejeros en Cancún. Y en esa dinámica, refirió que cuando un perro callejero preña a una hembra, esta no tiene uno, dos o tres hijos de un halón, como sucedió en el caso de Hugo Alday, sino que tiene hasta siete crías. Dijo en su conferencia, Firulais, preñala a mocos, a las tuercas, a la brinda, a las chirris, a la fifí, les juro que no solo preñan a su querida, preñan a todas. Continuó, una perra no tiene un hijito, o dos o tres, como mi amigo Alday, que tuvo tres de un halón, dijo ante la risa de los ahí presentes y siguió con su informe laboral de la semana pasada. Hasta la próxima.